Desde el año 2014 funciona en la calle El Verde y Villa Ballester un espacio dedicado al aprendizaje, la expresión y el divertimento llamado Club de la Música. Bueno, en el club tenemos talleres durante el día, tenemos talleres de música principalmente, que es lo que nosotros sabemos y lo que tenemos más fácil como para desarrollar. ¡Eso! ¡Y a verá! ¡Abrimos más que tal! Hay talleres de yoga, hay danza, después hay eventos cuatro veces por semana, que eso digamos sería el foco más grande que tiene el club, que son de diferentes artes, digamos. Es hermoso, es hermoso que exista el club y que haya sido también de la manera que sucedió, que fue algo que no se buscó, simplemente que sucedió naturalmente y como que a todos nos está marcando un camino para el cual ir y luego a veces en el sol.